Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado. Hoy es lunes, ¿otra vez? Y no es el mismo lunes del anterior, ni será el mismo que el siguiente. Todos los lunes son únicos y cada vez que viene Manuel Amat a hacer la noche emprendedora, estamos muy contentos, sobre todo cuando no vienes solo. Buenas noches, Manuel Amat. Buenas noches. Pocas veces vengo acompañado, pero yo creo que esta noche vengo felizmente acompañado. Sin desvelar su nombre todavía, cuéntanos cuál ha sido la anécdota de la casualidad que te ha llevado a decirle oye, ¿por qué no te vienes así de madrugada, que es una hora así muy respetable y tal, y tráetelo a la radio? Yo creo que sí. Yo creo que ha sido un atraco. Ahora desvelaremos la persona que me acompaña, pero ha sido un atraco. Pero efectivamente, ¿no? Creemos en la casualidad o en la causalidad. Curiosamente, cuando preparaba este programa hace algunos días, bueno, ya sabéis que siempre busco en la librería de la tiendología, pues busco cuál es el libro más apropiado para hablar en cada programa. Pues curiosamente iba a proponer el libro precisamente de la persona que me acompaña. Bueno, he tenido la oportunidad de hablar con él y ¿por qué no te vienes a la radio esta madrugada y hablamos de tus cosas y tal? Y muy amablemente, pues ha accedido. ¿Este libro cómo se llama? Este libro es un referente, es un libro que a mí me hizo descubrir muchos más, me incitó a leer muchos más. Y es un libro que además hemos hablado mucho, ¿no? Del retail coaching. Pues precisamente ese libro se titula Retail Coaching. Traduce, traduce. Muchos andamos con los neologismos que no nos manejamos. I don't speak English very much. In the very well Fandango, okay? Okay. Bueno, pues sabéis que el retail coaching no es ni más ni menos que unir herramientas del coaching y del crecimiento personal y del crecimiento profesional a algo tan concreto que aquí hablamos constantemente en este programa, que es el retail, que es el mundo del negocio, el mundo del emprendimiento, el mundo del comercio, el mundo de las tiendas. Entonces, hoy nos acompaña un referente, digamos, bueno, yo diría que mundial, ¿no? Pues entonces, ahora sí que sí. Dí su nombre. Benoit Maé. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? El autor del libro. Esto pasa pocas veces, ¿eh? Que esté aquí. Sí, sí. Además español, aunque me asento... Sea un poquito francés, ¿no? O sea, tanto retail coaching y resulta que es francés. Que nos den las buenas noches en francés, por favor. Por quoi? Bonsoir a todos. Bonsoir. ¡Qué maravilla! Esas orejas se os acaban de derretir absolutamente. Pero bueno, lo importante es que nos viene a contar trucos o, bueno, maneras, ¿no? De entender los negocios con otra perspectiva. ¿Verdad, Manuel? Efectivamente, efectivamente. Yo creo que Benoit decía que es un referente y realmente lo es. Es un referente en este mundo del retail coaching. Yo reconozco, y además se lo he dicho a un privado y se lo digo también en público, que es una persona que a mí me invitó precisamente a estudiar coaching, a hacer mi formación como coach certificado por ASESCO. Entonces, después de que leí su libro, curiosamente lo he traído, este libro de la teondología, y él ha podido comprobar que efectivamente está lleno... Lo tienes destrozado, Manuel. Lo tengo destrozado. Ha destrozado el libro. Repleto de anotaciones y de apuntes, ¿no? Bueno, pues... Estoy muy emocionado de verlo así. Con colores. Reconozco que hasta se me cayó en la piscina en cierta ocasión, o sea que, fíjate. Mira, Benoit es un referente, sí. A sus espaldas lleva como 4.000 sesiones de coaching confidenciales con personas del comercio. Y, bueno, yo, si me lo permitís, me gustaría lanzarle ya la primera pregunta. Hombre, por favor. Estoy ya, vamos, inquieto, ¿no? ¿Qué te cuentan los retailers? ¿Qué te dicen después de 4.000 sesiones de coaching con ellos? Esas 4.000 no las hice yo solo, ¿no? Esas con todo un equipo de 10 personas en el mundo, ¿no? En 8 países. ¿A quién vemos? ¿A quién sentamos, no? En las sesiones de coaching. Pues a encargos de tienda, a tenderos, a área managers, a directores generales, ¿no? Y, básicamente, mucha gente se sorprende mucho cuando se siente y se para a pensar, ¿no? ¿De qué hablamos? Pues muchas veces hablamos de confianza. Confianza en sí mismo, confianza en los demás. Muchas veces hablamos de autoridad también. Autoridad en cómo la ejerzo, ¿no? Y de rentabilidad. Cómo hacer la conexión entre el estado de ánimo, entre la actitud y la rentabilidad. Lo que es el ticket medio, lo que es la conversión, ¿no? Creemos que el comercio es un entorno maravilloso. Que desde el comercio podemos contribuir a un mundo mejor. Y eso nos dedicamos. Y en las sesiones de coaching, pues, es un ritual casi mágico. En que las personas se centran en lo que quieren. Algunas hablas de talento. Buscan sus talentos y quieren compartirlo con sus clientes. A mí esto me surge una duda. Después de tantas sesiones, yo entiendo, Benoit, que eres un experto también en cultura empresarial, ¿no? Cada empresa tiene una forma distinta. Y cómo hacerles entender que para motivar a todos los equipos tienen que efectuar ciertos protocolos. Yo creo que lo primero es conocerse bien a sí mismo, para empezar. Hoy mismo, de hecho, en el momento en que yo llamé a Manuel esta tarde, que le devolví a dar una llamada hace varias semanas. Yo estaba en una empresa con gente muy bien dispuesta y muy mal organizada. Y donde realmente hay dueños e inversores, emprendedores que ponen dinero, que se juegan su pellejo, su patrimonio. Y no están haciendo las cosas para que su proyecto, que hoy ya cuenta con tratativas en España, pueda tener el peso, la fuerza de surgir. Entonces, lo primero es conocerse bien a sí mismo, saber si soy más intuitivo o racional, si soy más extrovertido o introvertido. Y sobre esta base, pues rodearme de gente que me complemente. Y saber generar las conversaciones necesarias, y eso nos ayuda al coaching, para seguir creciendo. Algunos empresarios lo que hacen, y observo como consumidora, es presionar a su equipo para que vaya más, siempre más, siempre más. Sin fijarse en si esa presión, por ejemplo en una tienda, cuando presionan a los vendedores a que estén encima del comprador. A lo mejor el directivo, que no sabe si eso es positivo o no, es bueno presionar de esa manera, sin saber, porque no están a pie de campo, para ver lo que de verdad está pasando. Es una magnífica pregunta, y es tal vez la esencia de este negocio. Al final, va de ganar más, con más clientes maravillados, que gasten más en la cara de compra. Y es legítimo que así sea, que la panadera, que la farmacéutica, que la de la ropa lo haga. El punto es, yo como vendedora, que me he tomado un autobús para venir por la mañana, que a lo mejor peleé con mi novio antes de venir, a mí qué, qué me da que tú me digas que yo venda más. Y el punto aquí es lo que se llama la inteligencia emocional. Es decir, al igual que yo puse esas dos palabras juntos, cuando puse mi libro de retail coaching, de forma más prestigiosa y anterior a la mía, la inteligencia emocional es saber ser emocionalmente inteligente. Y por ejemplo, si en McDonald's, por ejemplo, es legítimo que un jefe pida que las patatas fritas más grandes se ofrezcan por un euro más, ¿de qué forma se ofrece? ¿Como un robot mecánica? ¿O con la chispa y la naturalidad propia del comercio? Y esto lo elige cada persona. Entonces, lo que nosotros hacemos es que cada persona elija el juego que juega cada día, ¿con qué actitud, con qué chispa en los ojos? El comercio representa 15% de la población activa en España. Muchas veces no es la más prestigiosa. Poca gente sueña para sus hijos, que lleguen a ser vendedores de tiendas. Y sin embargo, algunos encuentran un camino de desarrollo que puede ser muy fuerte y muy gratificante. En todo el campo de motivación, Benoit, a mí me surge siempre una duda. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se les inculca a estas personas que tienen la autoridad para tener esas conversaciones e ir creciendo o desarrollándose? ¿Hasta qué punto se puede conseguir el aprendizaje en las otras personas? Quiero decir, cuando tú haces una crítica constructiva, se entiende, ¿no? En esas conversaciones, ¿se dice todo generalizado? ¿O a cada persona, porque cada persona somos distintos, se le dice en dónde mejorar o en dónde fortalecer? ¿Cómo se hace? Tres actos lingüísticos del coach. Uno, la pregunta abierta. Dos, el silencio. Y tres, el feedback. En ese orden. El silencio es muy importante. Hoy tuve un gran privilegio. Hoy yo almoré con mi hijo menor, Arthur. Once años. Un diez y medio. Yo le pregunto, Arthur, tú has estado de viaje de escuela esta semana, ¿no? Me ha visto mucha gente, estuviste en una familia, ¿no? ¿Cómo es tu familia? La tuya. Y él se lo hizo pensar. Muchísimo. Un minuto entero se lo piensa, ¿no? Y yo, que soy coach, pues esperaba su respuesta. Y me dio una respuesta maravillosa. De cómo veías con mi familia, ¿no? Y yo, tú puedes recibir ese regalo porque espere su respuesta. El comercio, tú vas muy rápido. Y el jefe lo que hace es, es capaz de hacer preguntas y callarse. Estamos en un mundo del ruido. Y ahí ponemos un punto de pausa, un punto de silencio para que la gente, que todos somos inteligentes. Incluso la chica que salió de la escuela sin estudios, sin nada, todos somos inteligentes. El jefe inteligente es aquel que es capaz de gatillar esto en torno de consideración personal. Detectar y potenciar, eso es. Pues yo creo que has comentado cosas, palabras muy poderosas. Además, aquí en este programa hablamos de las palabras poderosas. Tú has nombrado varias, que además las hemos repetido constantemente. Bueno, has hablado del vendedor, que para mí es muy importante la inspiración, el vendedor inspirador. Hemos hablado de la identidad, de la ilusión. Pero yo quería trasladarte, porque has hecho una cosa, un comentario muy interesante, ¿no? En cuanto a qué tenemos una ocupación o tenemos una profesión. Entonces, hay que dignificar, evidentemente, la profesión del comercio en este país. Y mi pregunta es, ¿por qué el comercio es tan relevante en este país? Aunque has dado una cifra interesante, ¿no? Sí, es relevante porque el comercio es la vida misma. El mundo de... Cuando yo iba a buscar mi baguette, mi panadera en la boulanger en Francia, ¿no? Su sonrisa transmite muchísimo al barrio, ¿no? Nosotros creemos que la gente, desde las tiendas, puede contribuir a uno mejor de tres maneras. Uno, para sus clientes. Nosotros trabajamos con decenas de cadenas de tiendas, ¿no? Con Women's Secret, con Mercall, con Hermes, con una mujer que va de compras. Tiene derecho a recibir ese momento de alegría. No va solo para comprar, va para vivir una experiencia. Correcto. Lo segundo es la propia gente, los propios 15% de la población, que pueden crecer a través de ello, llegar a ser en cadenas de tiendas, ¿no? Y también los emprendedores que tienen legítimamente que recibir una rentabilidad y el comercio puede ser mejor para ellos también, ¿no? Y esas tres cosas son las que nos inspiran a nosotros. Inspirador es hablar con Benoit Maé a estas horas de la madrugada. Gracias, Manuel Amat, por habernos acercado, pues, toda su profesionalidad y los trucos que nos da. A ver si hay más de uno o más de dos jefes que estén desvelados hoy y toma buena nota, ¿verdad? Ha sido un placer compartido en cualquier caso. Pues sí, en cualquier caso, como todo esto pasa muy rápido, tendremos que apuntar en nuestra librería al Retail Coaching. Sí, vamos a destacarlo. Vamos a destacar ese libro. Que es importante para tenerlo. Yo creo que es un libro que puede hacer cambiar la mentalidad de muchos empresarios del comercio y de sus equipos de venta. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un gran, gran gusto y felicidades por animar los trastornosadores. Ha sido un gusto estar con ustedes. Claro que sí. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Manuel, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.